... Buenas tardes, estamos en Suyas la Radio y en apenas tres años ha habido muchos avances, sobre todo para una de las asociaciones culturales, se podría hacer así en Alcoy, y es la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus, con la que hoy vamos a estar con algunos de sus miembros con motivo de un seminario que han organizado para este próximo fin de semana en el CEMACAM de la FONRAJA. Tenemos en los estudios de Radio Alcoy Ángel Carbonell, el presidente de Isurus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos a Monche Bodic, que es tesorera y miembro de Isurus, hola. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Begoña Marco, que es la técnico del CEMACAM, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es allí donde se van a desarrollar estas jornadas, este seminario en el que van a intervenir especialistas, paleontólogos y también, bueno, profesores de universidad. Primero que nada, me gustaría que Ángel Carbonell, presidente de Isurus, de esta entidad que nació hace tres años, muy poquito, ha conseguido ya muchas cosas en estos tres años. Primero que nada, conveterse en asociación, contar con asociados, que es lo importante, organizar actividades, tener una sede y también, recientemente, una página web. Sí, exactamente. Lo principal era, pues, lo principal, por favor, en castellano, era tener socios y, sobre todo, pues, tener esa sede que queríamos, que tanto nos necesitábamos, tanto para tener la colección museográfica, como para tener la biblioteca, tener un equipo de informática, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sobre todo, pues, hemos conseguido muchas cosas, como tú bien decías, en poco tiempo, en tres años. Hemos conseguido, pues, desde tener dos exposiciones permanentes, tanto en Von Roger como en Mariola, hemos hecho tres exposiciones, una en el Colegio Romeral, una en el... en Cotes Baixes y una en la Asociación de Vecinos Santa Rosa. Bueno, también hemos tenido, pues, tres artículos en varias revistas, una en la revista Iberis de la Von Roger, una en Lilia y una en el AINES. O sea que vamos bastante, bastante a tope, ¿no? Bueno, hemos hecho un seminario en el 2006, ya con el CEMACAM, ya invitados por el CEMACAM. Luego, hemos tenido el tercer aniversario, que fue el año pasado, hicimos tres conferencias en la Casa de la Cultura y también fueron muy interesantes porque vinieron, pues, tres personas de reconocido prestigio. Yo creo que vamos, ahora, como tú bien has dicho, hemos hecho la página web oficial, que también teníamos muchas ganas de tenerla, y, bueno, ya tendremos proyectos para contar. Esto es a nivel externo, porque a nivel interno, bueno, pues, también no dejáis de organizar actividades, excursiones, salidas, excavaciones... Exacto. Un montón de... Tenemos, todas las semanas, hacemos excursiones cada domingo. Hay mucha gente, pues, que se apunta, está interesada en salir al campo y buscar fósiles o ver simplemente lo que es un yacimiento, ¿no? Hemos tenido, pues, como tú bien dices, pues, dentro de la asociación, muchos más socios de los que habíamos empezado, porque habíamos empezado con cinco personas y ahora estamos en veintiocho, o sea que estamos bastante bien, ¿no? Hay, o sea, veintiocho aficionados que sepáis declarados de la paleontología. Sí, que tengamos nosotros asociados, ¿no? Porque, ¿cómo definirías Isurus y vuestra pasión o afición por esta ciencia? Porque es una ciencia, claro. Sí, bueno, es una ficción, es una ciencia, como tú dices, es un poco, poco conocida. La gente le dice, ¿es qué es la paleontología? Dice, ¿eso qué es? O un fósil, ¿eso qué es? Está, está, está muy poco conocido hoy por hoy, ¿no? Tanto como la arqueología sí que se conoce mucho más, lo que es la paleontología se desconoce. Entonces, lo que nosotros queremos es atraer a esa persona, pues, que le gusta ir al campo, o simplemente salir a buscar fósiles o a pasar el día con unos amigos, nada más. Y es la cuenca de Alcoy, porque así es como luego comentaremos, se le denomina a la zona en la que estamos ubicados, tan rica en fósiles o yacimientos. Sí, la cuenca de Alcoy... Como para estar aficionado, ¿no? Sí, bueno, la cuenca de Alcoy es muy rica, pero sobre todo en lo que son micro roedores y, sobre todo, micro. Esto están estudiándolo, lo han estudiado muchos años científicos, y ahora están estudiándolo, pues, los paleontólogos de la Universidad de Valencia. Nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos, y además es una zona riquísima, riquísima, y que puede datarnos lo que es el periodo exacto de esta zona. Pero se tiene ya una precisión sobre, por los hallazgos que habéis tenido... Sí, se conoce algo, se sabe que es del mioceno o plioceno, pero exactamente está en debate, ¿no? Hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra. Esto también nos lo puede aclarar muy bien, pues, nuestro paleontólogo Francisco Ruiz. Los especialistas con los que hablaremos en próximos minutos, porque estamos contactando con ellos. Entonces, a mí me gustaría también, Ángel, o incluso Montse Bodí, si quisiera intervenir como aficionada tesorera de la entidad, ¿qué piezas son fundamentales, han sido fundamentales en toda la colección museográfica que disponéis en Isurus, para determinar estas dos épocas en la cuenca de Alcoy? ¿Qué piezas son fundamentales en esta colección? Bueno, en la cuenca de Alcoy, lo que son las piezas, como he dicho antes, son micro roedores. Entonces, lo que buscamos son dientes pequeños o molares que nos pueden identificar el periodo de esta cuenca. De momento han salido muchas piezas, no sabemos exactamente cuál puede darnos el dato, me imagino que un poco más adelante ya sí que se sabrá, ya tendrán datos Francisco Ruiz y de la Universidad de Valencia, y poco a poco yo creo que irán saliendo a la luz. Bueno, en este caso vamos a ver si podemos contactar con los profesores de la Universidad que están encargados de realizar este seminario o estas conferencias, en este caso, no sé si con Francisco Javier Ruiz. Hola, Francisco. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor de la Universidad de Valencia y paleontólogo. Bueno, y muy relacionado con Isurus. Sí, por supuesto. Isurus es una de nuestras asociaciones que trabajan con nosotros últimamente y que tenemos un contacto muy fuerte con ellos, desde luego. Bueno, a mí me gustaría saber, y me imagino que a todos los oyentes también, ¿cuál es la labor de un paleontólogo? Bueno, pues como la paleontología es, pues es una disciplina científica que se dedica al estudio de las faunas y floras que se han sucedido a lo largo del tiempo. Entonces nosotros, pues bueno, estudiamos cualquier tipo de indicio que tenemos sobre estas faunas y floras del pasado y podemos estudiar desde la composición taxonómica, las especies que están presentes en estos yacimientos a otras cuestiones que quizás sean también mucho más relevantes para nosotros, como puedan ser, por ejemplo, los datos que nos pueden aportar sobre los paleoambientes del pasado y cuestiones de edad. Hay un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades que se pueden obtener, ¿no?, de datos que se pueden obtener a partir del registro fósil. Bueno, y Francisco, una curiosidad más. El título de este seminario en el que participarás el próximo sábado y domingo en talleres o bien en conferencias o charlas, coloquio, me imagino, el título es Vertebrados fósiles del mioceno y plioceno de la cuenca de Alcoy. ¿Es tan importante realmente como antes apuntaba Ángel la cuenca de Alcoy en yacimientos de micro roedores? Creo que lo ha denominado así. Sí, bueno, es una cuenca muy importante. Es una cuenca muy importante por varias cuestiones. La primera cuestión es porque, de hecho, se puede casi considerar que en España, en lo que es el Estado español, esta cuenca fue la primera que libró restos de vertebrados fósiles. El yacimiento archiconocido entre los paleontólogos de vertebrados de la mina de Alcoy es uno de los yacimientos, como digo, más antiguos que existe en toda la península ibérica y en Europa, casi se podría decir. Y luego también hay una cuestión muy importante, y es que a partir de este yacimiento, digamos que el interés por trabajar en la zona pues se incrementó muchísimo. Lo que pasa es que se incrementó bastante posteriormente a lo que fue su descubrimiento, que data del siglo XIX. Y, bueno, en estos momentos la Universidad de Valencia, el equipo que yo estoy coordinando de paleontólogos, está pues trabajando en las cuestiones de la micropaleontología, la paleontología de micromamíferos, y también hay otros grupos, hay otro grupo del doctor Plinio Montoya, también de esta universidad, que junto con otros investigadores del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, y, bueno, algunos más que no recuerdo ahora mismo, están trabajando en esta zona. Las perspectivas son magníficas, porque cada año que vamos al COI encontramos cosas nuevas, y, de hecho, ya digo que es una de las cuentas más interesantes que existe ahora mismo para su estudio, desde este punto de vista. Bueno, ahora queremos que José Vicente Benavent San Cornelio intervenga también, profesor de la Universidad de Valencia. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, José Vicente, no sé si estabas escuchando ahora a tu homólogo, Francisco Javier.